Vacíos o con muy poco personal permanecen durante la semana los locales de la Unidad Empresarial de Proyectos e Ingeniería del Ministerio de la Agricultura en Santispíritus. Estos son los puestos de trabajo de 49 proyectistas que ahora laboran en sus domicilios. El trabajo a distancia lo tenemos conseguido de tal forma que los proyectistas pueden trabajar desde sus casas y una o dos veces a la semana vienen a la unidad, despachan con su superior, imprimen los trabajos que tengan adelantado y se hacen consejos técnicos con aquellas especialidades que dependen unas de otras, ya sean civiles, estructurales, eléctricas. La forma en que cada proyectista que elabora a distancia debe desempeñarse se formalizó mediante un suplemento añadido al contrato de trabajo. Hasta ahora la unidad empresarial ha cumplido sus planes sin perjudicar a los trabajadores. No se afectan sus salarios porque se mantiene el mismo sistema de pago por resultado. El salario medio el mes pasado fue de 2.000 pesos y este mes pensamos igual si se cumplen con todas las tareas como está previsto. Otra entidad de Santispíritus que en las actuales circunstancias aplica el trabajo a distancia es la unidad comercializadora de tabaco en rama La Vega. Estamos trabajando con la tercera parte del área de regulación y control. Los trabajadores periódicamente dos veces por semana según lo contratado vienen y despachan la información sin tener ninguna afectación salarial. Uno de los que elabora a distancia específicamente en la modalidad de teletrabajo es el informático que cuenta en su domicilio con conectividad y los medios necesarios. La modalidad de teletrabajo ha sido beneficiosa primero para mí y segundo también para la entidad porque no se ha afectado la actividad económica social que nosotros desempeñamos, que es la venta y comercialización del tabaco en rama. Además para mí porque no se ha afectado, es decir, no me he visto afectado desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista de la protección contra la pandemia que estamos enfrentando en estos momentos es fundamental. La unidad empresarial de proyectos e ingeniería del Ministerio de la Agricultura y la comercializadora de tabaco en rama La Vega son dos ejemplos de cómo se ha incrementado el trabajo a distancia en Santispíritus, una provincia que antes de la COVID-19 solo tenía desempeñándose así a poco más de 500 trabajadores del sector estatal. Hoy la provincia tiene más de 22 mil, representa en el orden de un 23%, pero podemos seguir creciendo, haciéndolo bien hecho y cumpliendo lo que está establecido en la ley. Continúa entonces, mucho más ahora, la apuesta por el trabajo a distancia, con el fin de contribuir al aislamiento social y mantener actividades esenciales para el desarrollo socioeconómico del país. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión.